Los dos centros penitenciarios aquí en Pérez Celedón cumplieron una semana más sin reporte de casos nuevos de COVID-19. Una situación positiva tras varias semanas críticas por el aumento de casos en estos centros, que están ubicados en Palmares de Daniel Flores. Dichosamente, desde el 27 de noviembre no contamos con casos positivos por COVID-19 en la UAE Pabru Presvere, y desde el 24 de diciembre tampoco contamos con casos positivos en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz. Sin embargo, la visita se reanudó específicamente en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz y a la fecha se han recibido aproximadamente unas 95 personas visitantes. Pero a pesar de estas buenas noticias, las visitas a la Unidad de Atención Integral Pabru Presvere siguen sin habilitarse. En la UAE Pabru Presvere, por indicaciones del Ministerio de Salud, la visita no se ha reaperturado todavía. Esperamos que en los próximos fines de semana la población privada de libertad de dicha Unidad de Atención Integral pueda recibir a sus familiares después de tantos meses de no poderles ver. Para el Ministerio de Justicia y Paz, estos resultados dejan claro la eficacia de los protocolos que se aplicaron en esta zona. Dichosamente también podemos corroborar con la no existencia de casos positivos a la fecha de que los protocolos en el caso del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz se han cumplido a cabalidad y esto ha permitido que no tengamos casos positivos. Esto es resultado del gran trabajo que han hecho las personas que trabajan en el centro, la policía penitenciaria y también la población privada de libertad, motivando a sus familiares o a sus seres queridos que lleguen a visitarles, que cumplan a cabalidad dichos protocolos. Así está el panorama en el CAI y la UAI, en el Valle del General.